Hola, soy Ivana Sánchez y me encuentro en el interior del establecimiento. Queremos conocer los hábitos alimenticios de los estudiantes. Nos encontramos con la tía Anita del kiosco del MBC que nos va a responder unas preguntas. ¿Qué es lo principal que comen los alumnos en los recreos? Antiguamente consumía mucho lo que es papas fritas, doritos, ramitas, todas esas cosas. Pero ahora actualmente ya no es tanto. Consumen fruta, yogur, jugo, leche, cereales, huevos cocidos, apios, frutos secos. Eso es lo que están consumiendo en estos momentos. ¿No prefieren comer fruta en vez de lo que consumen siempre? No, porque de repente ya estamos acostumbrados a comer lo mismo en todos los negocios que hay. Es como que hay más chatarra que hay más fruta. No, porque es lo mismo que ya, como que no estoy acostumbrada a comer así fruta. Y aparte que todo lo que hay en los kioscos así como que no, no sé. No, porque en la medicina en ella ya estamos acostumbrados a comer, comían chatarra y en vez de comer fruta ya estamos acostumbrados. Ya en todos los kioscos ahí. Nos encontramos con la tía Digna y vamos a hacerle una pregunta. ¿Qué haría para motivar la buena alimentación de los alumnos? Nosotros teníamos pensado hacer unos concursos. ¿En qué consiste? En que los niños se acerquen y premiar a los alumnos que, por ejemplo, profieran los productos que son de alimentación sana. Por ejemplo, estas barritas de cereal, que compren esto, estas galletas de arroz, que tenemos también varias. En realidad tenemos varias cosas, mira, aquí los cubos, también. A veces los niños no quieren eso porque no lo conocen. Nosotros lo estamos en una parte, buscando también en la parte de la alimentación. Con la ayuda de la funcionita también, con la señorita María José. Y ahí implementando CEPO, tipo de concurso, aquellos que compren más, que prefieren estos alimentos. Incentivándolos así. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia del kiosco de este establecimiento con el de otro? A ver, ¿qué puede ser? Que algunos, nosotros cuando empezamos, empezamos en marzo. Hay algunos colegios que todavía no se integran a este cambio que va a haber en los colegios, porque aún siguen vendiendo papas fritas, las galletas rellenas, cubos que no contienen frutos light a su boca. O las leches light también que entran. Hay varios productos, la fruta también, la fruta esta es natural entera, que también se consume harto esta fruta. Los niños la prefieren harto. Los frutos secos. O preparar también unas bolsitas que nosotros hacemos con verduras. O que incluye lápios, o zanahorias, aceitunas también envasamos. Esto sale mucho. ¿Ustedes saben que la comida chatarra afecta a la salud? Sí, sí. Sí sabemos, pero es que igual comemos chatarra sabiendo los problemas que nos puede pasar en nuestro cuerpo. Entonces, eso. ¿Es que son ricos? Nos guiamos por eso, por las cosas que más nos gustan y como son ricos, los compramos. Como son ricos, los compramos casi la mayoría. Yo creo que lo importante es que del día martes que viene, 27 o lunes 27, ya no pueden haber en ningún kiosco, en ningún colegio, en ningún establecimiento con lobos negros. Como por ejemplo, no pueden haber estos alimentos con estos lobos. Hay unos que tienen un lobo, otros tienen dos lobos y otros tienen tres lobos. No puede haber ningún. Entonces, ese es el cambio que viene ya la próxima semana, del 27 para adelante. Y así concluye la nota de los hábitos alimenticios de los estudiantes del MBC. Adelante estudio. Adiós. 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 Adiós.